Definitivamente Barcelona ha sido un equipo que ha estado en muchas polémicas este año y en este caso Iván Hurtado, histórico defensor de la selección ecuatoriana de fútbol, habló de la actualidad de los entrenadores ecuatorianos, en especial de segundo Alejandro Castillo y dijo que Barcelona lo utiliza de tapa huecos. Así es, Hurtado se refirió al presente de segundo Alejandro Castillo, quien se desempeña como asistente técnico de Barcelona. En junio del año pasado, previo a la contratación del uruguayo Diego López, Castillo estuvo a cargo del primer equipo torero y dirigió cinco partidos, pero una vez definida la contratación de López, el entrenador ecuatoriano se mantuvo como asistente en el cuerpo técnico. Para el bambano Hurtado, Castillo en este caso se ha dejado utilizar por la directiva, ya que no le ha permitido tener continuidad y ha contratado a entrenadores extranjeros. La culpa es del directivo y de la persona local que se deja utilizar, que son tapa huecos, relleno y después les dicen que se vaya. Tienes que hacerte respetar toda la vida o estás o no estás. Esto fue lo que criticó Hurtado en el canal del fútbol. Y bueno, ahora Barcelona estará bajo el mando del DT argentino Ariel Holán, de 63 años, quien llegó a un acuerdo por una temporada. Los guayaquileños tienen como objetivo revertir los resultados en la fase de grupos de la Copa Libertadores y pelear en los primeros puestos de la Liga Pro. Definitivamente, como les decía al inicio, muchos tienen algo que decir sobre Barcelona, si no es del equipo, es sobre la directiva y también en este caso, pues de los asistentes o los que forman parte del equipo. Ahora déjenos saber en los comentarios qué piensan ustedes. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.